¿Cómo están? En algún momento de la historia un juego de estos doblado en latino, sería definitivamente épico y tal vez solamente por ese simple hecho lo compraría, pero bueno vamos a empezar aquí, vamos a darle una probadita, está disponible si no me equivoco solo por usuarios Gold, salió apenas el día de ayer y bueno pues este juego trae también modo cooperativo, o sea podemos jugar en lo que viene siendo en Xbox Live, Entonces bueno pues vamos a empezar aquí como les dije ya tengo algunas misiones hechas, de hecho ya tengo un rango así que vamos a jugar esta pelea, vamos a darle aquí con esta, me equivoqué, ok vamos a ponernos a Goku, vamos a ponernos a Picoro, y pues de hecho creo que ya no tengo más personajes, Creo que los voy a terminar rellenando con los mismos, y listo, ok, ya está la misión número 4, vamos a empezar con Goku, y vamos a ver que onda con esto, el juego no es un juego de peleas per se, pero digamos que si tiene obviamente sus momentos, Pero es un juego algo así como, no sé, podría ser un, es como un juego de peleas con RPG muy extraño, se ve bien, de hecho los ambientes se ven bastante bien, se destruyen, Pero digamos que yo creo que no es el concepto, no es el concepto que deberían de haber tenido para un juego de estos, obviamente los Budokai, los del PS2 son una riata, Pero definitivamente siento que si hay algo que está mal en estos juegos últimamente de Dragon Ball, es que no tienen la intención de mínimo rehacer las cosas chingonas que hicieron con los Budokai, Bueno, aquí como pueden ver, bueno, son como misiones, podemos acá pues avanzar, está muy, como les digo es muy extraño, ay wey, vamos a, vamos a darle al pinche Nappa, vamos a darle palo, órale wey, Oye, llégale, como les digo son este, o sea son cosas así muy extrañas, voy a darle esos ahí, vamos a darle, como les digo lo estuve jugando un buen rato, Definitivamente ni siquiera, ni me impresionó, pinche Nappa, párale a tu vez madre culero, ni me impresionó el juego, ni podría decirse que pues es lo mejor que ha hecho Namco, De hecho no sé si el desarrollador sea, digamos Namco así como tal, o sea así como en el caso de los de Naruto que los hace Cyber Connect, Pero definitivamente si hay algo que no está bien en esto, como les digo es que el problema aquí es que no es como, no es como un juego de peleas como tal, O sea no es así de empiecen a pelear y tal, digo tal vez es porque sea el modo de peleas de las misiones, pero pues digamos que no es así como que muy entretenido, De hecho yo no lo veo muy entretenido el juego, digo ya es cuestión de gustos, como les digo tengan en cuenta que bueno el juego está en japonés, Así que aquellos fans aguerridos de la serie, bueno no vayan a pensar que el juego los traiciona o alguna madre así, Porque está en japonés o en inglés, pero pues ahora sí que no se les paga lo suficiente a los dobladores como para que hicieran esto, Así que bueno, vamos a ver si le podemos dar aquí al napa, de hecho donde está ya la perdí, ahí está ya, oh shit, Vamos a darle, ven acá puto, ay no le di, es lo único malo también que no está como que bien, como que no, no, Lo que viene siendo la, ah no bueno y me trabó el hijo de su pinche madre, no me soltó el culero, Pero bueno, vamos a darle, si reintentar, Digo aunque me quiten calificación, pero, pinche chingadera, les digo que como que no succiona bien así el, Este Goku no succiona bien acá chido el asunto, ahí va a ser un pinche movimiento especial, Ah, denle su pinche madre, un pinche jame 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 en la cara, ándale, in the face, Y no le di, pero, bueno, Y bueno, esta es la misión, este es lo que viene siendo el modo de juego, Y a como lo vamos a ver, yo creo que esto va a ser, esta va a ser la forma en la que se va a llevar el juego en el modo campaña, No encuentro como sería, pues ahora si que este pedo, así que a ver, Esa es una de las habilidades como que extras, que nos dan aquí, Que podemos solicitar la energía aquí, es prácticamente apretar botones a lo random, No se para que nos quitan la energía, para darnos puntos extras o algo así, Pero, pero siempre pasa así al finalizar las misiones, nos solicitan energía, Al momento de terminar, como les menciono, supongo que así va a ser el hecho de la misión, En lo que es el modo campaña, Las peleas, bueno, van a ser un poco, algo así como, digamos, en niveles, Les digo que es muy extraño, es como un RPG, porque los personajes van subiendo de nivel, Les vas asignando cartas de poder, les vas asignando cosas, Entonces, es un juego de peleas un tanto extraño, Digamos que es todavía un poco más extraño el sentido que con el juego de Naruto, Pero, pues ahora si que ahí está, para los fans de Dragon Ball, Y que no les molesta escuchar a Goku con voz de mujer, Pues ahora si que aquí está, ¿Qué les puedo decir? Como les menciono, no es de mi agrado total el juego, Pero sin embargo se lo subo para que estén al tanto de cómo funciona, Digo, si no tienen Xbox Live Gold, o es que no estoy seguro si es para Gold, O pues simplemente no tienen espacio en su disco duro, o cosas por ese estilo, Pues aquí pueden ver lo que viene siendo este juego, ¿ok? Y bueno, pues ahora si que es solo que esperar al 2014, Nos dejaron probar muy pocas cosas, prácticamente la saga de los Saiyajin incompleta, Porque no es ni siquiera la pelea contra Vegeta, Pero, pues ahora si que, ¿Qué más podemos hacer gente? ¿Ok? Entonces, bueno, espero que les haya gustado, sin más yo aquí me despido, Recuerden dejar su like si les gustó, compartirlo con sus amigos, Las redes sociales están en la descripción, para que me sigan en Twitter, Y le den like a la página de Facebook, también está la página de Facebook de Los Paletos, Para que dejen su like, ahí es donde va a estar la actividad completa, De lo que vienen siendo, pues los paletos, ¿ok? Entonces bueno, pues sin más yo aquí me despido, Y bueno, nos vemos, y bye.